Y finalizamos con una nota de ciclismo. Hasta el último día de septiembre se ha disputado el Open Bike Strava, que ha sido organizado por el Andalucía Nature usando la aplicación móvil Strava. Se trata de un reto virtual que se realiza en la bicicleta de forma real, donde a lo largo de todo el mes de septiembre los ciclistas que utilizan esta aplicación Strava debían realizar una serie de segmentos, tres para ser exactos, que en esta quinta edición eran Castillo de Castellar, Cabrás Vuelta y Visita Real tu Sierra del Arca. En total han sido casi 450 ciclistas los que han realizado alguno de los tres segmentos, pero solo 23 finishers que han sido capaces de completarlos todos.